Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Con todo lo que está pasando en el mundo actualmente, hay una cantidad gigante de información acerca del tema y desgraciadamente muchísima desinformación. Así que en el video de hoy trataré de explicarles de la manera más amigable y al puro estilo de biosfera digital, ¿Qué es una pandemia? ¿Cuáles son los mitos y realidades ante el coronavirus con fuentes fidedignas? Y finalmente, ¿Cuáles son las medidas adecuadas que debemos tomar ante esta situación mundial? Espero que todo esto te interese tanto como a mí y nos acompañes hasta el final del video. Así que sin más, ¡vamos a ello! Primero que nada, una pandemia se define como una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región y que no tiene un control aparente ante las autoridades sanitarias. Asimismo, una epidemia se define como una enfermedad que ataca a un gran número de personas en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, el coronavirus es una epidemia pandémica por la afectación que está causando a un enorme grupo de personas de un mismo lugar, al mismo tiempo y además de varios países. Pero a ver, ¿Por qué se generó esta pandemia por el coronavirus? En primer lugar, debemos entender que el coronavirus, como su nombre lo expresa, es un virus. Y por lo tanto, tiene propiedades propias de un virus que lo hacen expandirse y reproducirse a una velocidad bastante alta. Uno, es extremadamente pequeño. El coronavirus mide entre 120 y 160 nanómetros de diámetro. Para que te des una idea de cuánto es un nanómetro, imagínate un metro. Ahora divide ese metro en mil millones de partes. Eso es lo que mide un nanómetro. Entonces, el coronavirus es una pequeñísima porquería que puede caer en cualquier superficie de una manera muy fácil. Dos, los virus secuestran la maquinaria celular encargada de reproducir nuevas células. Y la utilizan para reproducirse a sí mismos cientos de miles de copias en cada una de tus células. Es por eso que la enfermedad tarda solamente días en manifestarse. Tres, hablando específicamente del COVID-19 y con datos de la Organización Mundial para la Salud, puedes sobrevivir en superficies de plástico y acero inoxidable hasta por tres días. Según dijeron investigadores en un estudio publicado como una carta al editor en The New England Journal of Medicine. Según este mismo estudio, el COVID-19 puede permanecer en los aerosoles, suspendido en pequeñas partículas o en pequeñas gotas durante tres horas en el aire. Cuatro, esta enfermedad puede transmitirse de persona a persona en las gotículas que salen de la nariz y la boca de una persona enferma. Estas gotículas salen despedidas cuando esta persona tose o exhala. Dichas gotículas caen sobre los objetos y superficies rodeando a la persona. De modo que otras personas pueden contraer COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y después se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya expelido esta persona al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de un metro de distancia de una persona que presenta síntomas de una enfermedad respiratoria. Ahora bien, pasemos a los mitos y respondamos algunas preguntas muy importantes que rodean al COVID-19. Y hagámoslo con datos duros procedentes de la OMS y de otras fuentes bioinformáticas. Primera pregunta, ¿el COVID-19 fue hecho por el hombre para causar esta epidemia y además contiene genes de VIH, tuberculosis y malaria? ¡No! Les voy a compartir en la descripción un artículo publicado de la revista Nature, que es básicamente la revista científica más importante del planeta, donde los autores del artículo explican por qué el coronavirus no fue hecho a propósito por el hombre en un laboratorio. Además de explicar algunas teorías de cómo pudo surgir a partir de la evolución y la selección natural. Pero no solamente haré eso. ¿Cómo saber que esa nota no fue escrita como parte de un complot gigantesco de personas de enorme poder? ¿Cómo saber que esos científicos no fueron pagados para escribir eso? Y notes el sarcasmo de científicos. Bueno, hagamos nosotros mismos un ejercicio de bioinformática con el coronavirus. Atrevámonos a descubrir qué tan natural o no es el coronavirus. Lo que ustedes ven es la secuencia completa del genoma del coronavirus. Es decir, el virus nos provoca la enfermedad al insertar su material genético en nuestras células. Ese material genético donde están los genes del virus y que permite que se reproduzca en nuestras células son todas estas letras que ustedes están viendo. Pero ¿quién obtuvo esta secuencia del genoma de este virus y cómo lo hicieron? Les voy a dejar en la descripción el vínculo al artículo original de las personas que lo describieron. Bien, ahora, ¿cómo investigamos si el virus tiene inserciones de VIH, tuberculosis o malaria? ¿De qué manera podemos saber si le metieron algo extraño? Utilizaremos la herramienta BLAST del Centro Nacional para la Información Biotecnológica. En términos muy sencillos, es un buscador específico para secuencias de ADN. Cuando un científico obtiene la secuencia de un gen o un genoma de cualquier especie de ser vivo, lo sube a bases de datos como estas para que pueda ser accedido de forma abierta. La herramienta BLAST compara una secuencia de letras de ADN, nucleótidos, que nosotros insertamos contra todas las secuencias que han sido subidas por la comunidad científica. Después, te enlista los resultados más parecidos. En otras palabras, es un Google de ADN. Ahora, ¿cómo utilizaremos este poderosísimo buscador? Vamos a poner en este cuadro blanco una secuencia de letras del ADN del coronavirus. Entre más letras, mejor. Vamos a copiar una gran sección del ADN del coronavirus. Vamos a copiarlo y nos vamos a ir a la herramienta BLAST. Lo vamos a poner en este cuadro blanco y le vamos a dar BLAST. Eso es todo. Vamos a esperar un momento para que busque en la base de datos y la compare contra todas las bases de datos de ADN que tiene esta herramienta. Después de eso, el buscador seleccionará y nos arrojará nuestros resultados. Esos resultados van a estar arreglados por porcentaje de parentesco. Le puedes dar aquí qué tanto se parece esa secuencia que tú insertaste a las demás secuencias que están descritas. Como pueden ver, los primeros resultados son del mismo coronavirus que ya se describió, solamente que son muestras que se tomaron en diferentes partes del mundo. Entre más bajamos empieza a disminuir este parentesco, se parece al SARS porque es otro coronavirus y se parece a otras enfermedades. Pero si se dan cuenta, hay algunas que nos señalan al SARS de murciélagos tiene un 87% de parentesco. Entonces eso apoya la teoría más aceptada de que se generó dentro de los murciélagos. Pero como se pueden dar cuenta, no hay nada, nada relacionado con VIH, tuberculosis o malaria. Con ese pequeño ejercicio que acabamos de hacer y que además todos ustedes pueden hacer en sus casas, comprobamos y desmentimos cualquier cosa que tenga que ver con la secuencia de este virus y su origen. Ahora, ¿puede transmitirse el COVID-19 a través del aire? Los estudios publicados actualmente acerca del COVID-19 apuntan a que la principal vía de contagio es a través de las gotículas respiratorias y no tanto por el aire. Siguiente pregunta, ¿es posible contagiarse de COVID-19 de una persona que no presenta síntomas? Como ya dijimos, la principal forma de propagación de este virus es a través de las gotículas respiratorias que expele a alguien al toser o exhalar. Así que el riesgo de contraer COVID-19 de alguien que no presenta ningún síntoma es verdaderamente bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen COVID-19 al principio solamente presentan síntomas muy leves. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, tenga una tos muy leve y no se sienta enfermo. Siguiente pregunta, ¿existen medicamentos o terapias que puedan prevenir el contagio de COVID-19? Aunque algunos remedios occidentales, que son los fármacos tradicionales o caseros, como tes y hierbas, pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas del COVID-19, aún no hay pruebas duras de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar esta enfermedad. La OMS y prácticamente cualquier médico al que le preguntes no recomienda la automedicación, y en particular con antibióticos para prevenir o curar el COVID-19. Esto último es muy importante que lo entiendas porque los antibióticos son específicos para las bacterias y no van a hacer nada en contra del virus. De hecho, si te automedicas, es más probable que generes una súper bacteria súper resistente que genere otra pandemia a que cures el COVID-19. Así que porfa, 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 no lo hagas. Otra pregunta importante es, ¿debo llevar cubrebocas para protegerme del virus? Según la OMS, si no se presentan los síntomas respiratorios propios del COVID-19, o no se cuida a una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesto un cubrebocas clínico. Recuerda que las mascarillas desechables solamente se pueden utilizar una vez. Y ten en cuenta también que, si no estás enfermo o no estás cuidando de alguien que lo esté, estás desperdiciando una mascarilla clínica. Además de que el tamaño del coronavirus puede llegar a traspasar los poros del cubrebocas, aunque esto último está todavía siendo evaluado. Las medidas frente al COVID-19 más eficaces para protegerse uno mismo y a las personas que te rodean son lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al estornudar o toser con la parte interna del codo y mantener a una distancia de al menos un metro de las personas que pueden estar estornudando o tosiendo. En esta pregunta quisiera detenerme un poco para mostrar cómo es que te debes de lavar las manos. Ya que desgraciadamente hay muchas personas que no saben cómo lavarse las manos o nunca les han enseñado cómo deben hacerlo. Ok, entonces, ¿cómo te tienes que lavar las manos? Primero, vamos a humedecer un poco las manos, luego vamos a tomar un poco de jabón, nos vamos a lavar las palmas, la parte de arriba entre los dedos, los pulgares, las muñecas, los nudillos y las uñas. Siguiente pregunta, ¿debo preocuparme hasta la locura por el COVID-19? Por lo general los síntomas del COVID-19 son bastante leves, particularmente en los niños o en los adultos jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y obligar la hospitalización de uno de cada cinco personas que se contagian de este virus. Por consiguiente, es bastante normal preocuparse por los efectos que el brote de COVID-19 puede tener en nosotros y en nuestros seres queridos. Parece que las personas mayores o las que presentan condiciones médicas preexistentes, como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes, desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. Por lo que debemos tomar acciones preventivas como no salir de casa en las próximas dos o tres semanas. Esto con la finalidad de que la propagación del coronavirus se detenga y así protejamos a nuestros seres queridos. Ahora bien, hablando del no salir de casa es un tema bastante polémico y aquí en Biosfera quisiera tomarme un pequeño momento para evaluar esta situación. La cuarentena es algo necesario, sí, y tal vez la única manera de frenar el avance del coronavirus. Pero no podemos dejar de ver que el hecho de poder estar en una cuarentena sin ningún tipo de repercusión económica o laboral, y que además no repercuta de ninguna manera negativamente en tu familia, es un gigantesco privilegio. No todos tienen la posibilidad de comprar una despensa que les dure dos o tres semanas sin salir ni una sola vez de sus casas quedándose a ver Netflix o jugando videojuegos. Muchas personas dependen de sus ventas del diario para solventar sus gastos y comer. Y muchas otras, por las diversas leyes laborales que hay en América Latina, ni siquiera tienen la posibilidad de faltar a sus trabajos sin que las despidan. O incluso hay quien manda a sus trabajadores a sus casas durante un mes, pero sin goce de sueldo. Y yo me pregunto, ¿qué esas personas comen aire o qué? ¿No pagan renta? ¿Nadie depende de ellas para sobrevivir? Tenemos que darnos cuenta que esta situación afecta a miles, incluso a millones de personas. Y no dejar que nuestro privilegio de quedarnos en casa destruya nuestra empatía. Hay quien de verdad, en serio, no puede encerrarse en su casa. Es por eso que aquí en Biosfera yo hago un llamado a alguna asociación civil sin fines de lucro, para que nos contacte y podamos hacer alguna alianza que nos permita recabar fondos y víveres para ayudar a estas personas. Ahora, ¿por qué una asociación sin fines de lucro? Para que tú que estás viendo este video no pienses que quiero aprovecharme de la situación para ganar dinero o tener algún tipo de beneficio. Y darte la seguridad de que realmente se está ayudando a alguien. Si conoces alguna asociación que pueda hacerse cargo de algo así, ayúdanos a contactarla. Y si quieres ayudar, apóyanos enviando algún donativo una vez que tengamos la alianza con la asociación civil sin fines de lucro. Si te quedaste hasta este punto, supongo que todo esto te importa, así que comparte este video. Rompamos el círculo de desinformación que circunda esta crisis y apoyemos en lo que podamos. Finalmente no está de más pedirte que te suscribas a nuestras redes como Facebook, YouTube e Instagram buscándonos como Biosfera Digital. Yo soy Rafa y nos vemos en la que sigue.